Distintos artesanos y sanqueros tradicionales llegan a la Ciudad de México con la exposición Transcomunalidad, donde se exponen varios conjuntos de vestimentas y zancos convertidos en obras de arte. La artista Laura Anderson, creadora e impulsora de este proyecto, comenzó a trabajar hace 10 años con sanqueros de distintos países y de México. Me ha llevado a trabajar también con sanqueros del Caribe, también iniciados en África o en el Caribe, y latinoamericanos viviendo en Estados Unidos y luego estuve buscando sanqueros tradicionales de México. En Oaxaca, en Sachila, existe un grupo que se llama los zancudos de Sachila, que bailan todos los años para celebrar y festejar su santo patronal. Esta muestra contiene 64 piezas entre conjuntos de trajes y zancos, fotografías y videos que exhiben los lugares donde han sido utilizados. Amante del arte social, Laura Anderson explica que siempre está abierta a distintas posibilidades de trabajar y explorar nuevos materiales para la creación de zancos. Algo que es muy lindo de los zancos es la metáfora que nos ofrecen, que es ver el mundo desde una perspectiva elevada. Y si esa perspectiva elevada está hecha y construida con lo mejor que podemos, pues también podemos imaginarnos y ver y construir un país y un futuro más rico para todos. La exposición estará en la capital mexicana hasta el mes de noviembre para después viajar a otras ciudades de la República.